Con ustedes, Rocío Sánchez Azuárez. El martes 2 de abril ya. Gracias por acompañarnos en esta clínica de emociones que hoy se va a poner especialmente interesante, como siempre, ¿no? Hoy en Acércate a Rocío. Tú haces contenido para adultos. Yo monté mi estudio en mi casa. Para todo esto yo mantengo a mi madre y a mi papá. El negocio me lo está derrumbando. ¿En plena sesión? En plena sesión ha llegado a entrar. Yo sé que mi hijo está enojado, pero yo estoy más. Estas chicas llegan nada más a enviciar a mí. Se escucha como Jimen, parecen gatas en celos. Es una señora metiche. Estoy escuchando desde allá lo que está diciendo. Mi mamá me tira el negocio. Ese es el tema de esta tarde. Y bueno, Jorge quiere que lo ayudemos a ponerle un alto a las imprudencias de Lourdes antes de que pierda a las tres clientas que le quedan solamente. Que tenía creo que seis o siete. Y ya, menos de la mitad. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! ¡Comenzamos! Mi mamá está acabando con el negocio que hice con varias chicas para producirle su OnlyFans. Esas chicas que supuestamente trabajan con él, lo único que hacen es enviciarlo. No le parece que vengan a la casa a grabar su contenido, pero yo soy quien la mantiene y no le queda más que aguantarse. Yo terminé mi relación con Jorge porque su mamá se mete en todo y lo trata como niño chiquito. Yo siempre voy a meterme en lo que tenga que ver con él. De eso comemos ahorita y se tiene que dejar de meter en mis negocios o nos vamos a quedar sin tragar. ¡Qué fuerte! Bienvenido, Jorge. Un gusto. Te presento a Valeria Ortiz, abogada, y a Irene Moreno, sexóloga. Un gusto. A ver, ¿vives con tu mamá? Sí, es correcto. Y no eres hijo único. ¿Tienes otro hermano? Sí, soy el hijo menor. Tengo una hermana mayor de 36 años, se llama Mariela. ¿Ya no vive con ustedes? Ya no vive con nosotros, vive con su esposo ahorita en Querétaro. ¿Y tú haces contenido para adultos? Sí, mira, más o menos, hazte cuenta, yo soy fotógrafo profesional. ¿Te da vergüenza? No, para nada. Ah, es que como que te sentí así medio incómodo. Mira, yo soy fotógrafo profesional, me gusta mi profesión, pero a raíz de que pasó lo de la pandemia y todo esto, pues yo tuve la necesidad de ponerme en otras situaciones. En este caso, pues me surgió la oportunidad de hacer contenido para adultos que es los Only Fans. Esto más que nada es con las chicas, yo lo que ayudo es a producir como tal este contenido. ¿A quién se le ocurrió, a ti o a alguien más? No, mira, yo saqué la idea porque se puso muy de moda, sobre todo después de esto de la pandemia, pero la verdad es que me empezó a ir muy bien. Al principio yo tenía a una amiga que era de confianza que pues es modelo y me empezó a llevar a varias chicas que pues prácticamente yo me encargué de convencerlas y decirles, oigan, pues esto es lo que deja, aquí es, ustedes son modelos, bla, bla, bla. Se empezaron a desenvolver tan bien que la verdad hicimos un excelente trabajo y me empezó a ir muy bien. Yo monté mi estudio en mi casa. Para que me entiendas un poco, mi casa es duplex, es decir, mi mamá vive en la parte de abajo, yo vivo en la parte de arriba y yo tengo mi estudio en la parte de arriba. Y tu mamá sabe a lo que te dedicas. Sí, por supuesto, de hecho, para ahorrarnos el gasto, mi mamá fue mi asistente, entonces me ayudó y me ayudó a colocar todo mi estudio y todo, por así que a ella le conviene. Pero no cuando estaban tus clientes ahí. Sí, no, 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 esto fue, esto fue antes. Te dije, no, pues con razón se fueron. No, 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 pero haz de cuenta que ella me ayudó mucho a hacer este montaje. Ok. Y tenemos un trato, un acuerdo entre ella y yo. Ella lo que hace es que yo le doy, para todo esto yo mantengo a mi madre y a mi papá. Mi papá está enfermo y, bueno, pues él recibe un cheque de adulto de su jubilación, pero pues obviamente yo les ayudo porque pues mi mamá me pide que para el manicure, que para el pedicure, que para las extensiones, las pestañas, para todo lo que tengan que ver. ¿Todo eso le pagas? Todo eso. Y además, pues yo mantengo cosas de la casa, las medicinas también de mi papá. O sea, sí obviamente hay ese dinero que tenemos profesional de él, pero yo prácticamente me encargo de absolutamente todo de la casa. O sea, cumples con los gastos fuertes y con caprichos de tu mamá. Exactamente. Porque eso no es centro en la canasta básica, Valeria. No, para nada. Eso no está dentro de los principales elementos de una pensión alimenticia, que sí lo he dicho en algunos programas que así como los papás nos mantuvieron, ahora después de los 65 años tenemos la obligación de mantenerlos. pero justo no entra en la canasta. No, 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 pero digo, o sea, ya esos son lujos que además, pues no cualquiera se puede dar si es carito, ¿no? Sí, sí. Pero a mí la verdad no me cuesta. Mira, yo a mi mamá la amo y la verdad no tengo ningún problema en hacerlo. La cuestión ahorita, lo que me está molestando ahorita, por lo cual vengo aquí y vengo muy enojado, muy enojado en serio, es porque me está llevando a cabo, el negocio me lo está derrumbando, ¿sabes? Llevando a pique. Sí, exactamente, y es porque yo tenía... ¿Se la vas hostigándote? Tenía a seis chicas, las cuales hacían un contenido increíble. Gracias a eso empezamos a tener de alguna manera ciertos lujos, entre comillas, sobre todo mi mamá, que aprovecha, se peina, se va, se hace sus arreglos, todo lo estético, pues mi mamá lo aprovecha. Bueno, gracias a que este negocio empezó a prosperar, salió todo eso. Entonces, que me venga y me tumbe todo esto, pues para mí me saca mucho de quicio, ¿sabes? Ya una de las chicas, pues lo que hace prácticamente ella es que interrumpe. En algunas de las sesiones... ¿Cómo interrumpe? ¿En plena sesión? En plena sesión, ha llegado a entrar, ha llegado a entrar. Yo a veces, pues por lo mismo de este negocio, pues yo tengo relaciones sexuales con alguna de estas chicas, con estas chicas. ¿Por qué? Porque el contenido es así, el contenido actualmente... O sea, ¿también eres talento? Sí, también, de alguna manera. Pues sí, es que ¿cómo? Pero fíjate que... ¿Cómo se le llama, no? ¿Talento? Pero bueno, prácticamente ellas es lo que hacen todo, o sea, yo nada más les ayudo, soy como el complemento para que se sientan completamente libres a la cámara y puedan hacerlo lo que deja, ¿no? Porque realmente todo esto... Y la cara de Irene. Realmente todo esto me toca un porcentaje a mí, pero prácticamente todo se lo llevan ellas. Ok. Entonces... ¿Qué porcentaje te quedas tú y qué porcentaje se llevan? Prácticamente ellas se llevan todo, yo me quedo el 15%. Sí, es poco. Exactamente. Normalmente es el 20%, digo, lo que más o menos, ¿no? Se llevan el 20%. Sí, sobrecontrado. Y además tú estás produciendo el material y todo ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Y bueno, también les ayudo con ciertas cosas, por ejemplo, una de las cosas que les molesta a mi mamá, pues algunas veces necesitas desinhibirte para hacer este tipo de cosas. Es decir, tomar, pues no sé, una chelita, un alcohol, alguna sustancia que te ayude a desinhibirte un poco. Y bueno, pues mi mamá se queja de que se ha encontrado cosas así, pero pues es que es parte de mi trabajo, es normal. Y nosotros tenemos un acuerdo. Ella me ayuda con la limpieza y con mis tres comidas diarias y yo le... Obviamente tiene su sueldo. O sea, ese fue el acuerdo inicial. Ese fue el acuerdo desde un inicio, exactamente. Entonces ella me ayuda con eso y pues a cambio de eso, pues yo le ayudo con más cosas, porque obviamente sí es un sueldo, pero pues yo le ayudo de más, ¿sabes? Con ciertos gastos que ella tenga. No, sí es que... Pues sí, la verdad es que sí, sí eres bastante espléndido con tu mamá y qué bueno, si lo puedes hacer, qué bueno. Pero lo que no se vale es que ella sí, si fue un acuerdo preestablecido ya, pues que se rompan ese tipo de acuerdos. Ahora, Valeria, ¿esto es legal? Es decir, producir... Tu cara me lo dice todo. Producir este tipo de contenido para adultos, a pesar de que sabemos que esa plataforma existe. Yo francamente desconozco exactamente qué tipo de contenido se manejen. He escuchado comentarios, pero no estoy como muy... O sea, nunca he entrado a una, pues. Justo eso estaba pensando. Yo lo que había escuchado era que eran fotografías. No sabía que habían como tal actos sexuales. No, dicen que hay videos. Ah, ok. Yo lo desconocía. Seguramente la pregunta que le voy a hacer va a ser negativa. ¿Tú firmas con cada una de ellas un contrato, una aceptación de la imagen de ellas, teniendo relaciones, su consentimiento? Sí, justamente. Se maneja un contrato con ellas, en la cual prácticamente ellas están de acuerdo con ceder con su imagen, y además de eso, pues, tener un cierto porcentaje para mí. Con todas tengo ese contrato, pero prácticamente, pues, ellas se encargan de... O sea, es su página, es su contenido, yo solo les ayudo a realizarlo. Y de ahí me toca cierta parte. Si es así, entonces está dentro de la legalidad, que verifique que efectivamente sean mayores de 18 años y no te puedes meter en un problema de pornografía. Tu mamá también por ser el inmueble de ella, pero si hay contrato y todo verificado, sí es legal. Sí, porque fíjate que me están comentando que OnlyFans... ¿Quién tiene OnlyFans aquí, público? ¿Nadie? ¿No? Te voy a quemar, Cris, te voy a quemar. Pero, eh, me estaban comentando que justo OnlyFans es una de las pocas plataformas que yo sabía, yo sé que hay varias ya, que te piden identificaciones y estos candados de seguridad para comprobar que realmente seas tú quien está dando de alta la cuenta y, pues, bueno, tener esa veracidad, ¿no? Ahora, yo hablaba de ese 15% contra el 20% que, por ejemplo, cobra un representante. Por ejemplo, un representante artístico, creo que te cobra el 20%, ¿no? Lo pueden estipular conforme el acuerdo de la voluntad de ambas partes. No es como que forzosamente tenga que ser un porcentaje. Ah, ok. Pero aquí entiendo que él es el único... lo que hace tu función es tomar las fotografías. No, y participa. Ah, y participa. Ajá. Debería de ser un poco más elevado. O sea, también pone local, pone la locación. Locación. Pon el material, pues, de iluminación y todo lo que se necesita. Y por sus incentivos para que ellas también puedan... El snack también, porque creo que tu mamá se dedica a hacer los sandichitos y esto, ¿no? Sí, también de repente echa, este... Les pone agua, este, comida o algo así prácticamente. Pero también a lo que voy con todo esto es porque últimamente mi madre se ha estado metiendo mucho en esa parte de tal manera que ya es grosera. Dice que no. No, es... Es que aquí está, mira. No, es completamente grosera. ¿Grosera contigo, grosera con ellas, grosera con las chicas? O grosera con todos. Con las chicas. Ya tenía yo seis clientas que dejaban muy bien. Actualmente nada más tengo tres. Y de esas, una de ellas era una chica muy buena que generaba mucho contenido, que realmente sabía lo que hacía. Y mi mamá, por ponerse loca, por decir un día, salí yo tantito, tuvo un pequeño descanso esta chica, se llama Diana, muy buena, hace contenido, ya lleva mucho tiempo en esto y la verdad es que me genera increíble. O sea, es demasiado. Pero mi mamá... Te generaba. Me generaba, exactamente. Y gracias a mi mamá, un día, no sé qué pasó, las dejé como un minutito. Mi mamá tiene la instrucción de a veces entrar, la dejara agua o así. Pues salió y me dijo ella que hasta la jaloneó de los cabellos. Hasta la fecha mi mamá no me quiere decir exactamente qué sucedió. Ella, Diana, fue la que me dijo, es súper grosera, me juzgó, porque mi mamá es lista. O sea, mi mamá las empieza a medir de arriba abajo, las barre y les empieza a decir, ah, ¿con qué te dedicas a esto? O les llega a decir... Pues lista no es, te voy a decir por qué. Es más, yo la voy a hacer pasar para decírselo en su cara. Porque, a ver, si eres lista e hiciste un acuerdo, pues no lo estás cumpliendo y tú estás viendo que realmente de ahí estás viviendo y que encima te das tus lujitos gracias al ingreso de tu hijo, pues no estás lista siendo de grosera con la clientela de tu hijo, ¿no? O sea, es como... A ver, adelante, por favor, con Lourdes. Mi hijo está medicado y no puede estar tomando ni consumiendo otras sustancias. Esas chicas que supuestamente trabajan con él, lo único que hacen es enviciarlo. A mí no me importa quedarme sin comer, primero está la salud de mi hijo. Yo siempre voy a meterme en lo que tenga que ver con él. Venida, Lourdes. Oye. Hola, Lourdes. Pues lista, lista, no te estás poniendo, ¿eh, mujer? Porque si ya habías quedado con tu hijo en algo, ¿para qué...? Yo sé que mi hijo está enojado, pero yo estoy más todavía. Ajá. Porque él hace cosas que no... para mí no son buenas. Ajá. No son correctas. No son correctas. Pero ¿y por qué estuviste de acuerdo con él? Entonces, mi mamá me tira el negocio. Ese es el tema de hoy en este foro. Y bueno, antes de ir con Valeria y ver qué onda con los contratos, que a lo mejor por ahí hay algo que te favorece, Jorge. Yo te quiero preguntar, Lourdes, ¿qué onda con esas cosas que dices tú? No, pues es que la verdad hace cosas que yo no estoy de acuerdo, que son cosas indebidas. Mira, estas chicas llegan nada más a enviciar a mi hijo. Ajá. Hacen cosas como... Ahora sí que... No vas a creérmelo, pero se escucha como... Jimén parecen gatas en celo, en serio. Es una cosa que no... La verdad, yo no estoy acostumbrada. Yo estoy educada a otra cosa. Ajá. ¿Qué acordaste con tu hijo? Sí, él me dijo... Respecto al trabajo que iba a hacer en esa casa. Él me dijo que iban a hacer fotografías, más no videos eróticos y que iba a haber escándalos como ese que hace. Oye, pregunta. Digo, espero que no te ofenda la pregunta. Yo no conozco la plataforma. La verdad es que no. Ni siquiera tengo el más mínimo interés ni curiosidad de conocerla, pero esa soy yo. Pero si yo voy a entrar en un negocio así y si cuando menos le voy a hacer como de asistente para mi hijo, pues yo sí la veo. ¿O qué opinas, Irene? No, claro. Tienes que saber. Digo, tú eres muy abierta en esos temas. Al fin y al cabo sexóloga, ¿no? Claro. Pero ¿a poco no sería lo más conveniente y sano, creo yo? Oye, cuando menos para saber a qué me voy a dedicar. Totalmente. Además, bueno, hay que decir que OnlyFans es una plataforma que tiene diversos temas. No todo el contenido es erótico ni solo para adultos. Hay contenidos muy diversos, pero por lo que se ha hecho famoso OnlyFans es justamente por los contenidos eróticos que pueden ser desde muy light, personas que salen en lencería, que simplemente muestran semidesnudos, desnudos totales o actos sexuales como tal, prácticamente como película porno. Pero... O sea, ¿hay de todo ahí? Hay de todo, hay de todo. Pero lo que predomina es esto porque se dieron cuenta que es un buen negocio. O sea, que finalmente el OnlyFans lo que más deja es justamente este contenido para adultos. Yo creo que sí sería muy importante para ti, en este caso, conocer el contenido, saber de qué vas, saber a qué clientela le hablas y no espantarte porque pues finalmente, no sé, tú también me imagino que has tenido una vida sexual activa tan es que tienes dos hijos y pues tú sabes lo que sucede en una relación sexual o solo que hayas sido calladita y siempre recatada. O sea, en realidad, lo que además la gente quiere ver es eso. La gente no quiere ver actos sexuales convencionales, quiere ver, por supuesto, el goce, el disfrute de la persona que se está mostrando allí. Ahí sí yo te diría, sé más abierta, ve de qué trata y no te espantes por un tema que además finalmente es natural. Eso hacemos las personas en nuestras relaciones íntimas. O también una posible solución. Digo, yo creo que sí deberías de cuando menos entrar para saber de qué se trata, que le des una escaneada ahí para que no te caiga de sorpresa. Pero otra posible solución, no sé, unos paneles antirruido. Pues es que han sido varias soluciones las que hemos intentado. No, pero mira. Pero aquí es la educación. No, no, no. Mamá. Pero mira, tú me hablaste de una cosa y ahora te saliste de ese contorno. Mamá, hemos perdido clientes. No, no, no. Clientes muy buenas. Solo tengo tres. Yo subo. Solo tengo tres, mamá. Y las chicas están tomadas, están drogadas. Ajá. Hay una chica, supuestamente fue su novia. ¿Supuestamente o fue su novia? Tamara. Fue mi novia. Fue mi novia. No te caía bien. No me caía nada bien. Y no te caía ahora bien menos. La chica, pues, fumaba marihuana y a mí eso no me parece. Ajá. Y lo incitó a que probara esa cosa y no se vale. Él está medicado. Él tiene un problema. Sí, sí. ¿Fumas marihuana? No, yo no fumo marihuana. ¿Tomas medicamento? Tomo medicamento. ¿Y tú sabes que no puedes revolver? Exactamente. ¿Y por qué lo haces? Porque, mira, hay algunas veces que en estas partes pues se necesita uno soltar un poquito, sentir diferente y todo. Oye, pero en la casa todo el tiempo está oliendo a esa situación. No, claro que no. Claro que no, claro. O sea, no solamente es incómodo, es ilegal. Bueno, los vecinos... Ya hubo una reforma donde es legal lúdicamente y solo pueden portar cinco gramos. Pero si hay una fiesta y de repente entran las autoridades y se encuentran cinco gramos, veinte, treinta... No, se quedan. Sí. Se quedan a la bus. Sí, imagínate tú el hornazo. Pues mira, no puede mezclar sustancias con medicamentos, por supuesto que no, pero ni siquiera el alcohol lo puedes mezclar con los medicamentos. Es sumamente peligroso. Pero otra solución podría ser, pues cambia de asistente. Esa es una de las cuestiones que también hemos platicado. Pero ya no vas a tener tú para tu peinada, para tu manicure, para tu pedicure, para tus gastitos. Y bien que para eso Y ya no vas a tener llave para meterte. No, pero es que también él, ¿cómo voy a creer que me pueda decir que no me va a dar ya dinero? Pues no. Que lo solucione así nada más, ¿sabes qué? De pronto te quedas hasta se traba. O sea, ya no le gustó eso del no dinero. Porque sabes que a mí me hace falta. Es que lo hundes. De eso comemos. Pues sí, pero de todo el mundo es que si ya no vas a trabajar con él y él va a tener que recurrir a otra persona para que lo asista y para que no le esté reclamando y no le espante la clientela, pues va a tener que recortar esos gastos de la casa y te las vas a tener que arreglar tú. No, es que esas chicas, esas chicas solamente llegan a enviciarlo. No, mira, el alcohol, el alcohol, porque yo he subido al estudio y no nada más es el alcohol, el polvito blanco. Dime tú si es. Eso no es cierto. Que para que se relajen. Mi mamá es muy exagerada. Que para que se relajen, para que estén muy bien. No, no, no. Yo no puedo permitir eso ya en mi casa. Yo sí estoy molesta porque es mi casa. Pues sí, mamá, pero la compartimos. Sí la compartimos, aparte tenemos un acuerdo, un acuerdo tú y yo. Sí, sí, Jorge, pero no crees que se le está ya pasando la mano con ese tipo de sustancias. No, no, pero es que yo no las consumo. Puede ocurrir, se me ocurre, que puede, claro, no, y puede haber un problema ahí, alguna intoxicación, alguien se siente malo, alguien se pone mal. exactamente, o sea, llega a las autoridades, pero inmediatamente, tantito, por favor. Y se llevan a la dueña del inmueble, que no sé si es usted o es su esposo, pero quienes son responsables son los dueños del inmueble, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Hay que reevaluar y, no sé, poner reglas más estrictas o que las clientas sepan que dentro de ese lugar, pues es solamente para hacer el video, las fotos, a lo mejor, no sé, una copa de vino y se acabó, ¿me entiendes? Pero pues tampoco vas a agarrar ahí la fiesta o vas a hacer un antro, no sé, o sea, hay reglas que tú deberías de poner, pero hablando de los contratos y de las personas que dices tú has perdido como clientas, ellas han tenido contrato contigo. Es que como tal no es un contrato bien establecido, solamente es esa parte que me corresponde a mí, como tal, el acuerdo nada más es este, ellas son mis clientas, yo recibo un porcentaje y yo les creo como tal el contenido, pero no hemos hecho un contrato establecido que pues de alguna manera... no obliga a nadie ese contrato. Exactamente, no hay como tal obligación. cuando quieran, tú también puedes decir hasta aquí ya que hay que trabajar, exactamente. Pero entonces no es un contrato nada conveniente para nadie. No, porque si un día una de ellas se enoja, ese es un acuerdo y me suena más como verbal o algo así de sacada de papelería, pero si una de ellas en algún momento la haces enojar por lo que sea, te pueden acusar de muchos delitos de violación, está la ley Olimpia que protege ahorita estas situaciones, delitos contra la intimidad sexual, entonces si no tienes un contrato, creo que esto sí ya se puede ir a situaciones muy graves que estás poniendo en peligro también la libertad de tus papás. y la tuya, yo creo que sí, ahí sí tienes que blindarte, qué bueno que trajiste el tema aquí al foro para que pues se te, tantito por favor, para que realmente lo tomen en cuenta y sobre todo si te interesa hacer contratos con estas señoritas y si decides seguirte dedicando a este tipo de contenidos, pues lo lleves en orden y en forma, ¿no? Vamos a hacer pasar público a Tamara que es exnovia de... ¡Ah, Tamara! De la que acabamos de hablar que dice es que hay alguien que fue su novia, la muchachita. Adelante, Tamara. Yo terminé mi relación con Jorge porque su mamá se mete en todo y lo trata como niño chiquito. Se metía al cuarto cuando yo me quedaba a dormir con él y varias veces me llegó a correr de su casa. Yo no la soporto y Jorge no le sabe poner límites porque le tiene miedo. Bienvenida, Tamara. ¿Quién le tiene miedo a quién? Jorge a su mamá. ¿De verdad? ¿Miedo? Yo estoy escuchando desde allá lo que está diciendo. Tranquilas, tranquilas. A ver, tres logritos. Yo estoy escuchando lo que está diciendo de mí, no voy a permitir eso porque yo no soy ninguna drogadicta. No hace falta que grites, por favor, ¿sí? Gracias, Lourdes. Este, Tamara, nunca te llevaste bien con Lourdes. No, o sea, es una señora metiche, de verdad. ¿Por qué metiche? Pues que desde el día uno está metiéndose en absolutamente todo. No podía hacer planes con él porque la señora ya llegaba que, ay, no, es que tenemos que ir acá, es que tenemos que ir allá. Incluso en alguna ocasión que me llegaba a quedar a dormir, la señora llegaba, tocaba la puerta y estábamos dormidos, no contestábamos y abría la puerta. ¿Ah, y todo el mundo se metía? Sí, abría la puerta. O sea, de la nada y lo empezaba a mover de ya párate, ya no seas huevón, ya te tienes que ir a trabajar. ¿A poco sí? Sí, la verdad es que sí, siempre se metía en esas cosas y la verdad es que nunca respetó bien mi relación con Tamara. Actualmente... No, deja de tu relación con Tamara, digo que es importante, tú, intimidad. Exactamente. O sea, ¿qué tal que si estás indispuesto? ¿No? ¿Qué tal si traes audífonos puestos encuerados? Mira. Y no estás escuchando la puerta, o sea, no pueden irrumpir y meterse así nada más como Pedro, si está en su casa, pero pues no, no. Fíjate que a los hijos incluso cuando ya tienen cierta edad, cuando entran a la adolescencia, tenemos como madres y padres que respetar esa intimidad, enseñarle a los hijos a que toquen la puerta para entrar al cuarto de los padres o papá o mamá o quienes sean los encargados de cuidarles y también respetar esta intimidad. Lo que aquí yo sí veo es absoluta descontrol de los roles que se tendrían que jugar como padres e hijo y que está aquí todo revuelto y por supuesto no hay ningún tipo de respeto. Yo entiendo y es legítimo preocuparte por la salud, la integridad de tu hijo, pero Jorjito ya está grande. Como madre, no te da autoridad el serlo para meterte al momento en que él está haciendo lo que se le dé la gana dentro de su espacio vital. Así que es como cuando te metes a ver lo que hay escrito en los teléfonos celulares que es inadmisible, lo hemos visto, pues mucho menos meterte al espacio físico a la casa de tu hijo. Claro. Ahora, Tamara, dice Lourdes que tú eres la culpable, yo no sé si la única, absoluta o la primera, en que Jorge pues haya empezado con vicios, así dijo. Mi mamá me tira el negocio, es lo que piensa Jorge de su mamá Lourdes que quedaron en algo y a la mera hora yo no sé la señora que se imaginó pero que nada más iban a hacer fotos o lo que sea y pues ahora hay tremendo lío, ¿no? Y entonces tú eres una de las que se le fue, Tamara. ¿Por qué? Pues, mira, Rocío... ¿Aquí te agarró de los cabellos? Sí. ¡Ah! La última vez que yo fui a hacer unas fotos porque como le decía a la señora yo no me encuero, Jorge me mostró como lo que se podía ganar, me interesó. ¿Qué haces tú en OnlyFans? A ver, eso que dijiste es interesante, yo no me encuero, habrá quien lo haga, pero ¿cuál es el contenido que tú produces? Ah, fotos, fotos en lencería. Ok. Sensuales. Sí, o sea, en ninguna foto muestro algo como demás, ¿sabes? Ok. Pero ella se le presta la lencería y en lugar de alzarla la deja botada. ¿Se le presta? ¿Cómo que se le presta? Sí. Yo tengo como un cierto... Un stock. Exactamente, para todos ellos que necesiten o algo que pueda ser coqueto para la situación o que puedan utilizar. De alguna manera, pues es algo que llama la atención y que se ve bien en muchas de ellas. Oye, pero ¿qué es la lencería no es algo más íntimo? Debería, al menos debería de ser. ¿Qué supone, no? Sí, claro. No, bueno, idealmente la lencería y sobre todo la parte del panty no deberíamos de compartirlo. Pues sí, son como tus calzones, ¿no? Porque efectivamente es ropa que tiene contacto con la piel, con nuestros fluidos. Ajá. Es una serie de cosas que no deberíamos de prestarnos. Claro. Por seguridad. La lencería a la que se refiere esta señora. Sí. Yo no sé, Jorge, qué tipo de contenido haga con las demás. Bueno, sí sé, pero prefiero no meterme, es algo que ya no me incumbe. Ok, o sea, tú no compartes o no intercambias lencería con las demás chicas. Exacto, y esta señora piensa que es mía, pero a lo que voy, la última vez, cuando ya fue la gota que derramó el vaso, terminamos de hacer las fotos tarde, a eso de las 11, 12, y pues a mí ya no me gusta salir esa hora sola, me da miedo. Entonces Jorge se ofreció a llevarme a mi casa, pues esta señora salió, me abrió la puerta del coche, me sacó a jalones y me dijo que era una puerca y que fuera a levantar a mi cochinero. Pues sí, porque deja todo, todo botado. Vamos a suponer que se le haya olvidado recoger, no sé, hombra del lugar, que se le haya olvidado realmente, que puede sucedernos a quien sea, ¿no? Tampoco te da derecho a ir al carro y bajarla de las greñas y empezar a insultarla y a sobajarla de esta forma como por qué. Yo se lo dije a Jorge que yo no vuelvo a trabajar con él ni mucho menos a pisar su casa hasta que su madre no deje de meterse. Y de eso comemos, ¿no? Mira, pues, ¿cómo no me voy a meter? Tienes razón, ¿eh, Jorge? ¿Cómo no me voy a meter, Rocío? ¿Cómo no me voy a meter? Es tu casa. Él dice, es mi casa y además de eso, él dice que no la consume. Un día baja muy mal, mamá, me siento mal, pues, ¿qué hago, no? Le digo, me espanté. Tuve que llamar al doctor. ¿Te sentiste mal tú? Y le dije, bueno, ¿qué le pasa? No, pues, tiene así. Dice, ay, es un... Fue la pálida. La pálida, sí. Dele agua, dice, iba a estar... Que es cuando consumes marihuana, ¿no? Entonces. Pero esta señora piensa que yo se la ofrecí. Estaban los dos solamente. Ay, yo no tengo la culpa que su hijo... Estaban los dos. Esta señora piensa... Supuestamente grabando. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuántos años tiene? Tiene 30. ¿Y cuántos años tiene, Tamara? 24. Pues, oye, ya son adultos, ¿no? Yo creo que si yo estoy medicada y sé que no... Bueno, inclusive cuando te dan una pastilla para algún dolor, para un analgésico que te dicen, no, bebas alcohol porque se corta el efecto. Oye, tienes que ser responsable. Ya si te toma la maldita peste, la maldita copa, le revuelves y te da un algo, pues ya, pues, tú sabrás. Rocío, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué le dijo este tipo a su mamá porque la señora... Es que... No te llevas con él y yo diciendo que qué bonita pareja hacen. Es que por su culpa esta señora dice... ¿Te callas? Por su culpa esta señora dice que yo soy una drogadicta porque no sé en qué momento le fue a decir que yo le ofrecí cierta sustancia. O sea, no... ¿Y tú fumas? Pues la he probado, pero de eso a que yo soy una drogadicta es muy distinto. Jorge me comentó un día abajo y me dijo, oye, Tamara me dijo que si fumo esto... ¿Hablas como chava de secundaria? Bueno, me dijo... ¿A poco no? Que si fumo esto... Ay, te voy platicando. Que si fumo esto... Que si fumo esto, me voy a relajar y que es... es algo bueno para... La que necesita relajarte eres tú. Pues sí, tal vez. Y mucho. Y no con eso. Ocuparte en otras cosas, de verdad. Cansarte, ¿no? O sea, realmente hacer el quehacer, hacer cosas, ejercicio, qué sé yo, distraer tu mente en otras cosas y no andar atrás de tu hijo de 30 años. A mí me daría hasta vergüenza. Es más, yo creo que ni siquiera se me permitiría pensarlo, invadir el espacio de esa forma. también es culpa de él. No, 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 no. Pero es que también es respeto. A ver, no me grites. No me grites. Pero es que, Jorge, si no existe ese respeto, ese respeto, ese en particular, se te tiene que ocurrir algo porque tú ya eres un hombre. Al final del día, pues tú tienes tanto tus amistades, tus necesidades, tus relaciones, tu chamba, lo que sea. Aprende a dividir. Se me ocurre, ¿no, Irene? Pues, oye, en algún lugar que haga su trabajo, que se rente algún espacio, un departamento. Yo qué sé, no sé legalmente qué corresponde aquí porque al estarse vidiando y haciendo ese tipo de trabajo, pues es un poco más delicado, por no decir un mucho más delicado. Sí, yo creo que el área de oportunidades se le va a disminuir mucho porque en cuanto le diga al dueño del inmueble rentar, me dedico a hacer esto y esto. Y va a haber determinados productos dentro, pues, no creo que sea imposible, pero fácil no la va a tener. Exacto, pero, pues, si no, entonces le va a ir el negocio a pique, ¿no, Irene? Aquí, como decías, que no hay que combinar las sustancias con los medicamentos, tampoco hay que combinar el trabajo con la familia y menos cuando tienes una relación tan ríspida o compleja con tu mamá porque aquí pareciera que tú estás más celosa como una esposa o como si él verdaderamente fuera un niño de dos años al que tú tienes que proteger sobreproteger y controlar cada uno de sus movimientos. Pero sí la manera en que lo estás haciendo, por supuesto que es inapropiada, tú tienes que tener más control sobre los impulsos, pero también, como dijo Rocío, tener una vida propia porque pareciera que tu vida ahora es tu hijo y lo que haga y cuidarlo, pero además de una manera totalmente fuera de lugar y si no hay algo que sea tuyo, tu vida, tu realización, tu vida de pareja, sé que tu pareja está enferma, pero creo que tú tienes que poner manos a la obra en lo que a ti respecta, en lo que a tus propios sueños, tus propias ilusiones, tus propios deseos, una vida personal. Claro, ahora tú tienes marido. Sí. ¿De qué está enfermo tu marido? Él tiene Parkinson, entonces pues yo lo cuido, pero igual tengo el problema que también ni le está medicado, yo me preocupo por él, a lo mejor exagero. ¿Por quién? ¿Por tu marido? Por mi hijo también. O sea, ¿por los dos? Por los dos, sí. Imagínate si... Es diferente, yo ya estoy más grande, yo ya puedo con eso. Sí, mi esposo está mal, pero tu hijo está sano. No, bueno, tu hijo está sano. Está depresivo, es depresivo. ¿Quién? Mi hijo, No, pues más depresión si lo andas cuidando cada rato. Es depresivo, imagínate. ¿Cómo lo...? Le da una crisis, de esas crisis que... ¿Y tú tienes que estar ahí al lado? Pues sí, tengo que estar cuidándolo. O sea, ¿quién te dijo eso? Soy su madre. No, aunque sea su madre, aunque seas la madre del niño. O sea, ¿qué es eso? También eres, también eres la esposa del hombre que tiene Parkinson. También lo cuido. Pero tienes que cuidar más a él, en todo caso, que a tu hijo, ¿o no? ¿Qué opina tu marido de todo esto? Pues él casi no se mete con nosotros. Él no le da a que se meta. Sus problemas, dice, porque ahora sí que yo estoy mal. Es que mi mamá no está abierta al diálogo, es eso. O sea, realmente siempre intento hablar con ella, siempre quiero hacer el profesionista, el hombre que ella y mi papá me ayudaron a ser, pero realmente nunca, nunca estás abierta. No te está ayudando mucho. Más bien, eso te pasa. Tú eres igual a él. No me vas a estar comparando con ella. A mí no me vas a estar comparando. ¿Por qué? Dice que la comparo. ¿Tú eres igualita? Sí, es igualita. ¿En qué soy igual? Se queja de ella, pero es igual, igual. ¿En qué soy igual? A ver. La argüendera. Ay, ¿cómo no me voy a defender de esta vieja chismosa? Pues es que también tú, ¿para qué te pones? Me voy a defender yo sola. Bueno, pero yo sí te defiendo. Pero sí, no me lo han cambiado. Así, eso me ha cambiado mucho. ¿Quién? Él ha cambiado mucho. ¿Y quién te lo cambió? Él no era así. ¿Y quién te lo cambió? Ella, ella me lo ha cambiado. Sí, señora, le compré otro y se lo cambié. Pero ni siquiera le sale la voz de la boca. Te trabas. Ya, no, son pareja. No, no, pero lo cambió totalmente. Él no era así, tan flaco. En serio, tenía... Siempre ha sido así. No, no, no. Claro que sí. Lo puso a dieta. No, no lo puso a dieta. No le da de comer. No, Entonces, no le da de comer tú. Todo el tiempo estaban ahí en el cuarto y no nada más con ella. Yo sí tengo cosas que se enflacar. A ver, lo dicho, con eso se enflacar. Pues mira, tener tantas relaciones, porque no nada más con ella. También se mete con las chicas. ¿De dónde sacas tanta cosa tú? También se mete con las chicas. ¿Yo? Sí lo sé. No. Jorge. Jorge. No, no, tú. No, no, se está mal. ¿Y yo por qué? Yo ni en cuenta. A ver, Irene Moreno, yo sé que se queman ciertas calorías en el acto sexual, pero tanto así como que te consuma. Pues no, definitivamente si no es cigarro. no es. La actividad sexual, cuando es muy intensa, muy frecuente, puede hacernos efectivamente quemar calorías, pero no nos hace perder peso de una manera así desproporcionada. Te da hambre. Lo que sí nos puede hacer, digo, te da hasta, pero además, lo que sí nos puede hacer perder peso es una depresión. Eso sí. Muy bien tratada, la ansiedad, el estrés, situaciones emocionales no resueltas, sí pueden traducirse en la subida o la bajada de peso, la depresión, tiene que ver también con los cambios no solo del estado de ánimo, sino también de los impulsos en general. Aunque si tú tienes este impulso sexual también desarrollado y además logras tener una actividad frecuente con diferentes mujeres, sería allí algo difícil de pensar que realmente estás deprimido. Tal vez haya más un tipo de ansiedad, alguna otra situación que te está haciendo, sobre todo yo creo que no te atreves a expresar realmente lo que sientes con tu madre. Tienes vergüenza tal vez de decirle y ponerle ese límite que ya merece y que tú defiendas tu individualidad ya como un hombre de verdad. Dijiste el hombre que me ayudaron a ser, pues más bien el hombre que te están impidiendo ser. Sí. Porque no estás saliendo adelante como hombre, incluso defendiendo una relación de pareja. Ahí yo veo que no, pero no te creas que la actividad sexual hace que pierdas peso. Los sustos sí, ¿no? Yo creo que sí. El miedo sí, eso de que te están abriendo la puerta y... ¡Dios mío! Se te va alzando al cielo. Eso sí puede asustar y mucho y se te puede subir hasta el azúcar. Mi mamá me gira el negocio, ese es el tema. Y bueno, público, pues nos quedamos con muchas cosas a la vez. Con Tamara hablando los contratos pendientes que yo creo que debería haber alguna forma de que si le interesa a Jorge, por supuesto, asegurarse de que no le dejen la chamba botada, pero también él comprometerse a muchas otras cosas y no meterse en problemas y evitar que todo esto siga ocurriendo en su ambiente de trabajo. Ahora, Tamara, pues nos quedamos con esto de que tú no haces ese tipo de contenido. Insiste mucho en aclararle a Lourdes que tú ni haces videos ni te prestas ese tipo de cosas, ¿no? Así es. O sea, yo, como te dije hace rato, yo respeto y pues cada quien puede hacer pues lo que se le dé la gana. Pero a mí lo que me molesta es que esta señora me esté levantando falsos. O sea, si lo hiciera, no tendría problema en decir, pues sí, de otras maneras, ¿a ella qué? Porque por mí traga prácticamente. Pero bueno. Pues ya no, porque ya no trabajas con él. Pero en su momento sí, tiene una semana. Ah, tiene una semana que dejaste de trabajar por estar tan enojada. Eso de que me jaló del cabello sacándome el coche, tiene una semana. Ajá. O sea... ¿Y en qué trabajas? Además de hacer contenido para... Pues también ahorita estoy tomando fotografías. Ajá, ok. También sé tomar fotos y tipo de cosas. Y me estaba dando como un break de todo esto pues para ver qué iba pasando. Porque obviamente lo que se generó antes de que pasara esa semana y que dejara de... ¿Te esperas? De trabajar con él pues yo tengo una ganancia. Pues tenía... Espera que corte el mes para saber pues ya cómo iba a ser y evidentemente ya pues cortar todo tipo de relación con él porque pues no va a dejar y a su mamá. Pero ¿y a qué culpa tiene? Perdón. Pues que no le pone un alto a su mamá. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Pero si él le pone un alto a su mamá, ¿tú cabría la posibilidad de que ustedes volvieran a trabajar juntos o no? Sí. Trabajar, nada más. ¿Acá quiere algo más? Sí, claro. Yo la amé. O sea, ¿te interesa regresar con él? ¿Con ella? Sí, a mí sí. Ajá. Y si ella está de acuerdo, claro que sí. Pues no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por lo que hace? No, o sea, evidentemente si estuviera conmigo habría que cambiar ciertas cosas. Ahorita puede hacer lo que se le dé la gana, pero pues no va a dejar de ser su mamá y por más que él le digan... O sea, los impedimentos son la mamá y... Eh... Que participa en los videos, que tome los videos... No, la participación de él en los videos, si yo estuviera con él, pues sí tendría un tema por la cosa de las enfermedades y todo eso. Lo que ella quiere es que me borre del mapa mi hijo, que no me vea y no es posible. Yo no estoy... A ver, mira, ni siquiera soy... Estoy de acuerdo, no soy fan de que los hijos borren del mapa a la mamá ni al papá, siempre y cuando no sean nocivos y siempre y cuando no sean este tipo de padres y madres castrantes, controladores, ¿no? Este... Pero, pues si lo vas a seguir siendo... Mi mamá cuando no se fue así contigo, jamás. Bueno, pero es que ella también, tú también eres grosera con ella. Pues me estoy defendiendo. Sí, lo entiendo, yo lo entiendo, pero es que también tomas una parte... ¿Te parece inteligente defenderte de esa forma de una persona que está mal? Pues es que ya lo intenté de mil maneras, Rocío, ya lo intenté de buena manera, de mala manera. ¿Cuáles fueron tus buenas maneras? Decirle que por favor me respetara, que no se metiera, que la relación era con Jorge, no con ella. Incluso antes de decírselo a ella yo le dije, oye, dile a tu mamá que ya... Pero ¿por qué me meto? Porque tú fuiste en la que lo hiciste... Siempre interrumpe así. ...a fumar eso. No fuiste, tú fuiste. Es que de verdad es que me decía. Él me lo dijo. Pues entonces él es un chismoso igual que usted. No, no, no. No, claro que no. Sí, me dijo que Tamara... Mi mamá saca de contexto siempre y en este caso a ella no le agrada y por eso es que dice, como la vio que también hace el contenido, realmente ese es el problema, amor. Eso es lo que te molesta. ¿Enseñar el contenido que hace? Pero también depende de ella. No, pues sí, su privacidad, no, te tendrías que inscribir en OnlyFans para poder ver el contenido de Tamara. Y pues que vea lo que quiera. Pues sí, eso sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, tengo una sorpresa que se llama Claudia en el foro. Claudia. Amiga tuya, ¿no? Sí. Tú querías que trabajara contigo. Sí. O sea, ella solicitó creo unas fotos o algo así. Sí, sí, sí. Y luego tú le comentaste que podría ser pues muy buen negocio hacer ese tipo de contenido que tú haces con las otras chicas. Sí, yo prácticamente le dije a Claudia lo que podría llegar a ganar. Es prácticamente convencer lo que yo hago con todas las chicas con las que... Pero ella se molestó. Sí. Y mucho. Adelante, Claudia. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Molesta, Rocío. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que Jorge... Tú fuiste a solicitar un servicio de fotografía. Sí. Bueno, es que me llevó con engaños, Jorge. Ese es el problema. ¿Cómo? Yo también soy fotógrafa y Jorge sabía que estaba desempleada. Ah. Entonces me escribió y me dijo que estaba en un nuevo proyecto en el cual pues yo podía pues empezar con él porque hay muy buena ganancia. No me quiso decir más, me dijo que tenía que ir a su casa para que me explicara más. O sea, ¿te ofreció chamba de fotógrafa? Ajá, de fotógrafa. Dijo que era algo de foto. Ok. Pero me dijo que tenía que ir a su casa para que me explicara más respecto a... Ok, y ahí vas. Ajá. Entonces accedí a su casa. Ajá. Estando ahí, me sentó frente a su computadora y lo que hizo fue mostrarme fotos de mujeres desnudas en lencería e incluso hasta videos de él teniendo relaciones sexuales con otras mujeres para lo cual pues yo me sorprendí porque no entendía pues de qué se trataba el negocio. ¿Cómo no entendías si lo estabas viendo? Pues sí, pero no pensé que me iba a proponer que yo fuera parte de eso. Yo pensé que era otro tipo de fotografía. O sea, él nunca dijo que era para esa plataforma. Ajá. ¿Participando? No, simplemente... ¿Siendo protagonista o cómo? O sea, es que la llamada me dijo que estaba en un nuevo proyecto en el cual yo podía tener mucha ganancia y que era algo respecto a fotografía. Fue lo único que mencionó. Nunca dijo que era para una plataforma de contenido sexual. Y cuando llegaste ahí ya te encontraste con ese tema. Ahora, ¿qué fue lo que te incomodó? Por supuesto que ver el contenido supongo que pues oye, si no estás entrando a un cine porno ni mucho menos y más participando Jorge en estos videos, pero ¿qué fue realmente lo que te incomodó más? ¿Esto o la simple idea de pues trabajar filmando o tomando fotografía de este tipo de contenido? Ambas cosas. Me incomodó que... O sea, como fotógrafa tú no harías ese tipo de contenido para adultos. No, para nada. No es algo con lo que yo me identifique. Lo respeto, pero simplemente es algo que yo no haría. Y conozco a Jorge desde hace cuatro años y pues me molestó que pensara que yo podía llegar a hacer eso y poder participar en ese tipo de negocio. Ok. Posterior a que me enseña estos videos, me enseña las ganancias de pues las chicas. ¿Y ni eso te animó? Tampoco, no. ¿Por qué no te saliste? Pues justamente me dejó en su casa un momento para que lo analizara. Yo estaba a punto de salir y es cuando pues entra la señora Lourdes para ofenderme. ¿Cómo? Sí, pues lo primero que hizo... Sí, yo le dije que sí era otra golfita más de las que iban a prestar su servicio. Sí se lo dije, sí se lo dije y además le dije que podía buscar otro trabajo porque era una niña. A mí me pareció una niña. Y no fue lo único que hizo Rocío, porque obviamente yo, al que ella me hablara de esa manera, me salí de su casa y no me di cuenta que la señora me siguió a mi casa y fue y le dijo a mis papás que me estaba prostituyendo. ¿Que qué? Sí, me siguió a mi casa. ¿Te siguió a tu casa? Sí, del coraje que yo tenía no me di cuenta que me estaba siguiendo y cuando llego a casa la señora fue a gritonearle a mis papás que me estaba prostituyendo, que estaba recibiendo dinero a cambio de que su hijo me tomara fotos y que todavía aparte de eso yo soy la que hace que su hijo haga todos esos negocios. Empezó a decir mil cosas. ¿Que tú eras actriz porno? Ajá, sí, dijo eso. ¿Y qué hicieron tus papás? No, pues, ¿qué te digo? Mi mamá casi se desmaya, mi papá estuvo a punto de golpearme ahí porque pues obviamente en mi familia es algo de lo que pues no nos sentimos identificados. Son más convencionales. Sí, 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 todos somos muy tranquilos y la señora fue ahí y me metió en un problema. ¿Y? ¿Lo aclaró cuando menos? ¿Lo aclaraste? No, no, no lo aclaró. Solo fue ahí a gritonear cosas y se fue. Solamente le dije para que los papás le pusieran un alto. ¿Pero con qué autoridad? Porque la difamaste. Es una niña. Para mí era un... o sea, yo no sé qué edad pero se ve como una niña. Ok. Se ve muy jovencita y es una jovencita pero no es menor de edad. ¿Cuántos años tienes? 24 años. La difamaste. Eso es un delito. Te estás metiendo en camisa de once varas, Lourdes. O sea, no es gracioso ya esto, Valeria. No es algo que debamos de tomar a la ligera. En su casa, pues bueno, tiene ciertas reglas y puede estar o no de acuerdo con ciertas cosas que haga su papá. Su papá, su hijo. Pero de la puerta para afuera, ¿quién te da autoridad para andar siguiendo a quien sea hasta su casa y todavía difamarla de esta forma me parece muy grave? De hecho, ella ya ha violentado. Violentó a Tamara al bajar al coche y sacarla, me parece que los cabellos. Eso son lesiones, violencia física. Igual a ella, aparte de la difamación, pues la está metiendo en problemas. Yo creo que eso te afectó psicológicamente. Si tu mamá se desmaya, pues es psicológico, más físico si se cae. No, si el papá la agrede. Si el papá la agrede, no. En fin, yo creo que es un gran problema. Si lo comete reiteradamente y con tracto sucesivo del paso del tiempo, sí, sí se vuelve a causa. Entonces, hostigamiento. Exactamente, exactamente. Sí, pero sí considero que es agresiva, pasiva y que está generando mucha violencia en el contexto y que puede meter a graves problemas. Lo que tú, sí quería aprovechar este espacio para decirle, si a ti se te ocurrió tener relaciones sexuales con tus clientas, quiero entender yo, y llevas a ella y le ofreces y de repente entra otro amigo y alguien de tus vecinos o tu propia mamá lleva a la policía, te puedes estar metiendo hasta en temas de trata de personas. O sea, temas súper peligrosos que van a ser pérdida de la libertad. Solamente que no es tanto en ese aspecto. ella lo narra muy así, pero realmente lo que yo hice fue más que nada tratar de convencer lo que es la plataforma. Lo que hiciste fue llevarme con engaños a tu casa. No, claro que no, no fueron ningunos. Nunca me dijiste que era para una plataforma de OnlyFans. Pero te lo quise explicar en el momento porque no es fácil. Ah, ya conocías una plataforma. Sí, claro que la conozco. Pero no es sencillo pues ahora sí que prácticamente entender lo que realmente es. No, pero sí le puedes decir a Calzón Quitado si ya la conoces, oye, mira, estoy creando contenido para la plataforma de OnlyFans y ella te dirá, ah, cool, suerte, qué bueno, bye. Hay muchas chicas. No me digas, oye, ¿y cómo se le hace? ¿Te interesa? Sí, entonces ahí ya estás abriendo una puerta. Pero hay muchas chicas que al principio no están abiertas a la idea y ya después que se les explica que inclusive se les dice cuánto es lo que se gana, ya dicen, ok, pues ahora vamos a hacerlo de esta forma. Pero ella no solamente no le explicaste exactamente de lo que se trataba. Es lo que trataba. No, pero es como si te dicen, vamos al cine. Ay, sí vamos. ¿Cuál vamos a ir a ver? Hay una que está buenísima. Llegas y es una porno. ¿Qué harías? Pues sales como alma que lleva el diablo, ¿no? O sea, no tienen nada que hacer en ese cine. Mi mamá me tira el negocio. Ese es el tema. Pues bueno, Lourdes, no creo que haya muchas personas que estén a favor tuyo. Yo creo que has corrido con mucha suerte porque cuando una sola persona se envalentone y diga voy a denunciar, yo no me voy a dejar, me molestó demasiado lo que están haciendo conmigo. Digo, a mí se me jalan del cabello. O sea, por Dios santo. ¿Quién me lo pidió que no hiciera nada? O sea, me dijo, no, es que yo le dije, ¿sabes qué? Esto no se queda así. Y me dijo, no, es que espérame, es mi mamá. Y dije, ¿sabes qué? Quédate con tu mamá. Pues sí, pero tu mamá te puede meter inclusive a ti en problemas. O sea, no solamente se va a meter ella en problemas, tú también. Y de ahí se puede desencadenar, bueno, una cantidad de problemas y situaciones, Valeria, que yo creo que sí es importante frenar desde ya, ¿no? Imagínate tú, nada más, si de pronto, en el momento en que Claudia fue perseguida a su casa, ahí ya la están hostigando. Luego, llega Lourdes, así de sopetón, de sorpresa, y le empieza a dar todo este tipo de información a su familia, que bien lo dijo Claudia, ellos son convencionales, ¿no? Sí, se puede desatar muchísimos problemas, hasta la muerte de una persona por un infarto. Por un impacto así, claro. Por un impacto tan fuerte. Estoy tratando de ver el concepto, nada más imagínense la escena, vibradores, ropa íntima, alcohol, cocaína, y entra una autoridad judicial y no hay contratos, no creo que le vaya a ninguno bien. A ninguno. Son cosas que se tienen que hacer con contratos por escrito, no verbales, y estudiando sobre todo también para protegerte. No es malo lo que estás haciendo, pero no estás cuidando que no te pones en riesgo con tu servicio profesional. O sea, ya probaste que es algo que sí te deja negocio, que sí es negocio para ti. Ok, entonces ahora ya, si lo vas a continuar, hazlo de una forma formal y legal para que llegado al suceder, si por alguna situación alguien se incomoda o lo que sea, o sales peleado con alguien y se quieren vengar o lo que sea, si te llegan a caer, pues oye, a ver, espérate, yo estoy en regla, aquí está, yo soy profesionista, este es mi negocio y pues las señoritas no están aquí precisamente porque yo las estoy obligando a estar, sino están por su voluntad, ¿no? Y tenemos un contrato y ya. Claro, y les agradezco la verdad los consejos son completamente válidos y los tomaré en cuenta, lo que a mí más me molesta es que ahorita la actitud de mi madre sigue y sigue. Yo que tú, tómalo, déjalo, yo sí me cambiaría no para vivir, pero sí para trabajar, yo no trabajaría ahí. Es que el problema es que cuando nosotros, yo le ayudé a hacerla esta casa duplex donde vivimos los dos y yo mantengo esta, pues ahora sí, que esta gran parte, el problema ahí es que prácticamente se me fue mucho de mi dinero. Pero ahí, entonces, pues ponle restricciones para que no suba al área donde tú vives mientras tú estás trabajando, o sea, se puede hacer un contrato con la mamá, supongo, ¿no? Sí, de acomodato. asísteme, claro, tú así asísteme, pero de tal hora a tal hora o vas a hacer mi comida o los sándwiches o lo que sea y alguien más va a bajar por ellos y los va a subir, pero, o sea, que no interactúe ya. Sí, un contrato de acomodato es como si fuera de renta, pero sin ninguna parte económica, no, es como prestado, pero si es ese contrato, aunque sea la mamá, nunca podría entrar a invadir la propiedad, entonces, un tipo de ese contrato te podría ayudar a ti para poder ejercer dentro de ese inmueble lo que tú quieras, dentro de la legalidad. Claro, bueno, ahora, hay otra persona que se dice tu amigo, yo no sé si este tipo de contenido solamente sea para mujeres, para hombres, ambos, no lo sé, pero se llama Marcos. Ah, ok, el contenido es para los dos, Marcos es de mis mejores amigos. Ok, ¿y él hace contenido también? No, 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 él no hace contenido, él prácticamente, él solamente le ayuda con sus fotografías, material, porque él es modelo y pues le piden muchos videos, fotos, yo le ayudo prácticamente en todo eso. ¿Y sabe lo que pasó entre Marcos y tu mamá? Sí, sí sabe actualmente cómo es mi mamá. No, pero ¿sabe lo que sucedió? El conflicto que tuvieron hace poco tiempo. No. Tu mamá le debe dinero a Marcos. ¿Qué? ¿Cuánto le debes? No es cierto, no es cierto, eso no es cierto. No. No, bueno, aquí está Marcos, es tu palabra contra la de él, adelante Marcos. Yo sé que le deben 1,900 pesos, le prestó 2,000 y luego, este, le abonó 100. No inventes. Y le dijo, ya después, este, pues si quieres, ahí lo vas descontando de los sanduichitos que luego subo, porque como come sanduichitos, pues ya se los quiere cobrar así. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que estoy bastante enojado. Yo soy amigo de Jorge, hace dos años que trabajo con él, yo soy paraguayo, vine justamente para, para encontrar mejores oportunidades acá en el modelaje, me fue bien con él y demás. y ahora me vengo a encontrar con una súper deuda con la señora Lourdes de 2,000 pesos. Por algo que yo dije que no le iba a contar, algo que no le iba a contar, pero, porque le tenía respeto a la señora. Hasta ahora. ¿Le tenías, ya no? Le tenía, ya no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no me paga. O sea... ¿Que te abonó 100 pesos? Me abonó 100 pesos de los 2,000 que me debe. Ajá. Y acá contaron un montón de problemas y el problema que yo voy a contar es mucho más grave. A la señora casi la matan. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que casi la matan? Porque un día vengo yo y por respeto a la señora, porque ella me pidió que no te cuente. No, pero espérame. Y ahorita vienes y lo cuentas, ¿no? Sí, vengo y le digo porque no me paga, porque no me paga. Pues es que estás metida en broncas. No, 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 te llevaba el café y todo. Yo le salvé la vida a la señora Rocío. Vamos, con favor, se paga. Le salvé la vida. O sea, yo llegué. Así, así, te salva. Literal, le salvé la vida. O sea, yo llego para hacer mis fotos. Con respeto a las chicas, igual, o sea, yo OnlyFans no hago, me parece algo que no está tan bien. Sí, eres modelo, lo aclaró Jorge. Llego para hacer mis fotos, hay una persona en moto afuera con un paquete que dice que trae algo para una tal Mónica. que estaba tomándose fotos con él en ese momento. Viene con un paquete y yo, ok, y toco el timbre, la señora me abre, como ya me conocía y sí era amable conmigo en ese momento, me dice, pasa, yo paso, la señora se queda con él. De repente empiezo a escuchar gritos, la señora grita, el muchacho grita, el señor grita, como que escucho muchos gritos y digo, bueno, no es mi problema, pero después digo, bueno, le tenía cariño a la señora y bajo a ayudarla. Un montón de marihuana en el piso tirada un montón y el señor le estaba haciendo, o sea, le tenía por la pared así a ella, porque con esas personas no se juega. Lo que la señora hizo fue tirarle todo el producto cuando se enteró que era marihuana para una clienta de Jorge. ¿Ves? ¿Y qué hago yo? Es que es justo que en mi casa yo llevé todo. ¿A mí me desesperó? ¿Por qué reaccionas así? ¿Cómo te atreves tú? ¿Cómo es posible no? Es que yo le preguntaba al chico qué llevaba, que si llevaba comida o qué llevaba y no le decían que solamente era un paquete para Mónica. A ver, Lourdes, ¿tú te llamas Mónica? No. Bueno, entonces con permiso, aquí no vive Mónica y se acabó. O le hablas a Jorge. O le hicieron una cosa que era mala. Y mira, gracias a Dios que yo tenía el dinero que me pidió la persona, yo tenía el efectivo, entonces yo le pago al señor para que no le haga daño a la señora. ¿Pero por qué te pidió dos mil pesos? Y por la marihuana que ella echó a perder. Porque ella tiró al piso, eso ya no se recupera, entonces le pedía la plata, 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 ok, yo lo que tenía le di y la señora quedó en devolverme, nunca me devolvió. O sea que tú crees que si no le hubieras dado el dinero, algo le pasa. O me llevaba a mí o le llevaba a ella. ¿Por qué no me lo contaste? Algo nos pasaba. Algo nos pasaba, uno de los dos porque yo ya me metí también en el problema por su culpa. ¿Los amenazó? Sí. A mí me amenazaron, me dijeron que si no le pagaba o le llevaba a la señora o a mí, quién sabe hacernos qué. Entonces, sí, y lo que más me molestó, o sea, lo que más, más, más me molestó es que cuando yo le reclamé a la señora hace poquito esto, eso pasó hace un mes, yo le reclamé hace poquito y me dice, ay, ya te pagué con los sándwiches que te daba de comer cuando hacías la foto con mi hijo. ¿Sándwiches? O sea, hagamos un trato, yo te preparo sándwiches, pero pagamos lo que me debes. No, pues tampoco. Por favor, se paga, tú ibas a mi casa. Ni siquiera eran ricos tus sándwiches igual. Ibas a mi casa y yo, ay, ¿tenías hambre? Ay, sí, señora, prepáreme un sándwichito, súbame un cafecito. A ver, Lourdes, aquí ya, fíjate, lo que comenzó siendo pues un problema se está convirtiendo en algo sumamente delicado porque yo creo que ya en este afán de enterarte de todo y querer controlar absolutamente todo lo que hace tu hijo o en los espacios donde tú compartes con tu hijo o las personas que lo visitan, te estás metiendo en camisa de once varas y ni siquiera, de verdad, como bien lo acaba de decir Marcos, no está midiendo las consecuencias de sus actos, Valeria, ¿no? Sí, de hecho, en México es legal por tal, creo que ya lo había dicho, de cinco a ocho gramos, la cantidad que tiras y el costo se refiere ya a estar comercializando la droga. Si en ese momento pasa una patrulla, señora, ya se lo hubieran llevado y usted estaría privada de la libertad. Claro, de entrada y esos dos mil pesos no te hubieran servido de absolutamente nada, así que yo creo que hay una deuda aquí que se tiene que pagar y yo no la pagaría por tu mamá, ¿eh? Yo creo que yo obligaría a la mamá a que la pague, que se haga responsable. ¿Y de qué la paga si trabaja? No, pero mira, además, que no se hagan las uñas y que no se ponga la pestaña o que no se peine y que le hiciera el pago, ¿no? Tus sándwiches, ¿verdad? Está delicado. Que recogías tus porquerías, que dejabas todas las uñas. Y la gente que sube a hacerse esas fotos y esos videos son los clientes que le pagan a Jorge, con lo cual te da para sobrevivir y no solamente para eso, sino también para darte estos lujos de los que hablábamos al inicio del programa. Creo, de verdad, que tienes que ser un acto de conciencia y de humildad, porque estás aferrada a una verdad que solamente la crees tú y que está afectando seriamente la vida de toda la gente a tu alrededor y que si en este momento tú no haces un alto, las cosas se van a poner muy, muy feas. Yo diría que, entre otras cosas, el tomar terapia te puede ayudar, pero sobre todo, hacer un acto de conciencia. O sea, decirte a ti la verdad, porque aquí nos quieres a todos marear con tus dichos y diretes, pero yo no sé si tú realmente estás convencida por un segundo de que lo que estás haciendo es correcto. Y yo también te quería decir algo a ti, Jorge. Mostrarle pornografía a una persona que no quiere verla constituye un abuso sexual. El que tú quieras convencerlas de que hagan este tipo de actos para ganar dinero, también constituyen un tipo de delito sexual. Entonces, tú no debes de querer convencer a nadie que haga lo que no está decidido hacer y mucho menos mostrarles un material pornográfico o un contenido sexual cuando la persona aún no sabe y no está de acuerdo. Recordemos que en todo intercambio sexual, incluso el visual, tiene que haber el acuerdo de las dos partes o de las partes participantes. Entonces, sí, lo que estás haciendo también se puede convertir en un delito que podrías llegar a lamentar. A lo mejor lo haces por desconocimiento, pero ni puedes tratar de convencer y mucho menos mostrar un material gráfico a alguien que ni siquiera sabía que lo iba a ver y que no quería verlo. Claro. Jorge, pon orden en tu trabajo, toma cartas en el asunto, realiza tus contratos, habla con tu mamá, pon reglas estrictas, no así por encimita, no, pon reglas estrictas sobre lo que vas a hacer, el uso del lugar, si vas a rentar o no, lo que se puede ingresar y no, quién puede entrar y no, porque si no, entonces de verdad, así como sucedió con este paquete que iban a entregar a otra persona y que Marcos logró interceptar y que tu mamá pues realmente se pudo haber metido en peores problemas, pueden suceder otras cosas que no queremos lamentar. ¿Y cuándo vas a pagar el dinero que le debes a Marcos? Yo que ya le pagué, además de eso, yo siempre me voy a meter en las cosas de mi hijo, yo quiero que sepa que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Ok, yo quiero que sepas, ajá, como dices tú, que lo que estás haciendo, estás pésimo haciéndolo y que puedes meter en broncas, no solamente a tu hijo, sino también a tu persona, a tu esposo. Tienes una deuda con el señor y yo espero que lo pagues porque no le has pagado con sanduichitos y ya te lo dijo él. Te lo pago con lo mismo, pero a mí me pagas mi dinero y si tú te ofreces a dar sanduichitos, pues, ¿quién eres entonces para estarle ahora pidiendo que te regrese o cobrártelo a lo chino, como decimos nosotros? Sanduichito que ni siquiera paga ella, Rocío, sanduichito que ni siquiera paga ella, porque los insumos se los da Jorge. Además, además, te estás colgando de un dinero que ni siquiera tú produces. Pon orden en tus cosas, no eres ninguna chiquita y mira que tengo muchos jóvenes hoy en el foro y te estás comportando como uno menor que ellos. O sea, los señores están claros en lo que quieren. Yo no la voy a pagar porque la verdad no. Porque habla con tu mamá. Fíjate nada más, pidiéndole al hijo que mete en cintura a la mamá. Gracias por haber venido, jóvenes. Gracias, Valeria. Gracias, Irene. Y gracias, público. Puede usted creerlo. Nada más porque lo vio, ¿verdad? Cuando sientas que no puedes más, recuerda algo, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin duda mereces. No te conformes con menos. Si Dios sí te lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!